Hola gente, ¿qué tal estáis? Aquí MasiGame de nuevo para traeros el primer episodio de la aventura de Larax Ese personajillo que hemos conocido en el apartado tutorial y que os traje en el anterior vídeo Primer vídeo del canal Y que bueno, aquí vamos a poder ver su evolución a lo largo del juego Así que nada, no me enrollo más y vamos a ello ¡Hasta la próxima! Bueno, aquí como veis en el apartado de aventura podemos elegir varios apartados Por ejemplo está el apartado de defensores Dice, tu grupo ha sido elegido por los dioses para defender la colina sagrada del ataque de los bárbaros Tu misión es resistir el mayor número de ataques, el mayor número posible de días Al final de cada día los dioses te otorgarán un deseo Son, digamos, mini aventuras, mini juegos que se dicen Pero bueno, la historia principal es esta de aquí, ¿vale? Os lo leo un poco Pues siglo III d.C. Roma asiste al esplendor de Dacia, una de las provincias más próperas del imperio Un enclave demasiado tentador para hombres ávidos de poder Un laberinto de conspiraciones que culmina con el asesinato del gobernador Cayo Agripa Su hijo Fabio es condenado a Galera En la soledad de su confinamiento jura venganza Eh, quieto, 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 un momento Entonces he cometido un fallo, gente No se llama Larax O sea, Larax es el... El que está dentro del tutorial Pero... Imperio Aventura Los tributones han invadido la Galia Ha habido desangre y destrucción Saquean Cormaris Acabando con su habitante Solo Larax ha sobrevivido y clama venganza Eso sí es, forma parte de la aventura De Larax Pero aquí, por lo visto, es otro que se llama Fabio No lo recordaba así Pensaba que esto iba, como era sobre la Galia Pues pensaba que iba sobre Larax Que era el héroe Galo Eh, disculpadme, gente Vamos a empezar con el trono de Dacia De acuerdo Continuaremos con el Imperium Aventura Seguiremos un poquito la historia de Larax Y me parece que esto Bueno, la misión de aprendizaje es el tutorial Y el Invaders y el Defensores Me parece que son minijuegos así pequeñitos Lo veremos si queréis Eh... Eh... Así que nada Empezamos Lo dejaré para el final de... De la serie Quizás si Imperium Aventura es más pequeño De lo que yo me he esperado Porque no recuerdo muy bien cuánto duraba Eh... Añadamos estos dos al mismo título Pero nos vamos a centrar en este de aquí Que es la historia verdadera Y es el videojuego... Es la historia básica del videojuego, ¿vale? Así que nada Ponemos el nivel difícil Y le damos a comenzar Bueno El mismo problema que en el tutorial, gente No sé por qué, la verdad Hay veces que coge los audios Hay veces que no los coge Son fallos del juego Que, bueno Eh... Espero que no nos den mucho la alta El barco se hundió por allí Veamos si queda alguien vivo Fabio Ripa Durante años llevé una vida muy cómoda A la ciudad de Apulum Capital de Dacia Provincia de la que yo era heredero Un día me sacaron brutalmente de la cama Y me enviaron a Galeras Mientras Caecilius Metellus Usurpaba el trono de mi padre Y se convertía en dueño de Dacia Ahora que soy libre Juro por mi vida Que encontraré el modo de volver a Dacia Y ocupar el cargo de gobernador Que me pertenece Aquí hay huellas Un superviviente Debe dirigirse hacia el pueblo Tenemos órdenes de acabar Con todos los supervivientes Malditos mercenarios ¿Por qué querrían verme muerto? Me esconderé entre los arbustos Hasta que pasen de largo Si me descubren estoy perdido Vale pues Lo voy a poner aquí No voy a hacer que A que me descubren A que me descubren Hostia chaval Que no me han descubierto Voy a dar a la ñ Como dije en el tutorial Para ver el tema de vidas Y tal Que los matan Que los matan Matarlos a todos Matarlos a todos Bueno yo creo que me voy a acercar Un poquito poco O no O me quedo entre los arbustos Y mejor No voy a hacer que me maten A mi también ¿Sabes? Ahora mismo Que me matan Que me matan Ahora mismo Ahora mismo Estoy listo Mierda No me tendría que haber movido Ahora mismo ¿Arqueros que me matan? Que bien Como hemos empezado la aventura ¿Eh? ¿Os ha gustado? Hostia Lo he puesto Demasiado difícil No a ver Venga El truco está En no moverse del sitio Lo voy a pasar rapidito Gente Para que no No moleste mucho Perdón Por haber querido Hacerme el guay Estas gentes No parecían Apreciar demasiado Los mercenarios Sería una gran idea Pedir ayuda a alguien Aunque debes actuar Con prudencia Bueno pues nada Nos venimos aquí Y a ver Sí mi señor ¿Con quién puedo hablar? Ahora mismo Menudo fail Más grande macho Morir en el primer En el primer inicio De la aventura Venga tío Bueno y con quién hablo Estoy listo Ahora mismo Hola Estoy listo Había escasez De vocales En aquel entonces Perdone ¿Sabrías decirme Cómo llegar a la capital De Dacia? En serio tío ¿Por qué no salen las voces? ¿Qué hace un campesino Como tú por aquí? ¿Sabes? En Dacia matan A los esclavos Que se escapan ¿Cómo te atreves? Es Coria Bárbara Obviamente no le vas a decir eso Acabadito de conocer Dice No soy un esclavo Así que ya lo sabes Esclavos fugitivos Por favor No me haga daño Se le dice No soy un esclavo Y ya está No soy un esclavo Ahora entiendo Por qué no dejan entrar A Dacia A gente como tú No tienes ningún respeto Por nadie Si tuviera una espada Te enseñaría a tratar A la gente de mi linaje Ajá Bueno pues Lo mismo Acabamos con un H En el pecho ¿Vale? Vaya Así que el chico Tiene su genio Bien Eso me gusta Aunque sería mejor Que controlaras ese carácter No es ningún secreto Que enviaron a un grupo De mercenarios al lago Y creo que sé A quién buscan Bueno mira Nos hemos librado Así que quieres ir a Dacia ¿Eh? No será fácil Para empezar Te he dicho la verdad Solo los ciudadanos romanos Pueden acceder libremente Los esclavos también Pero siempre bajo vigilancia Sin duda alguna Esa no es precisamente La forma en que a uno Le apetecería entrar Pero yo soy ciudadano romano Tienen que dejarme entrar Es más difícil De lo que parece Si quieres Puedes intentar llegar Hasta Dacia Pero pronto comprobarás Que no es fácil Evitar a las patrullas romanas No Solo hay una forma de entrar Debes convertirte En ciudadano romano Y el modo rápido De hacerlo Es alistándote en el ejército Los soldados Vienen mucho por aquí En busca de recluta Si esa es mi única salida Lo haré Será mejor que me vaya Sin tardar Espera, espera No puedes presentarte así Sin más ¿Qué guerrero que se precie Te consideraría apto Para el ejército Vestido de campesinos Y sin una arma Toma, empuña hecha Y recuerda Si necesitas ayuda No dudes en pedirme ¿La ha entendido? Así que nada Ya somos guerreros ¿Dónde coño estoy? Y nada Vamos a ir a Vencer o morir A hablar con este Que es el que recluta ¿Qué te dice? Coño Los objetivos Solo se te permitirá Entrar en Apulum La capital de Dacia Si adquieres La ciudadanía romana Pero si dices ¿Quién eres? El gobernador de la ciudad Hará que te maten Así que parece Que la única opción Que te queda Es el alistarte en el ejército Habla con el encargado De reclutamiento ¿Dónde está el encargado De reclutamiento? Aquí ¿Vale? Así que vamos allá Alistaos en el ejército Ved mundo Uníos a las victoriosas legiones de Roma Y convertíos en hombres Si mostráis vuestra valía Podréis ascender y conocer la gloria ¿Qué más podría pedir un soldado? Y entonces pues ahora vienen reclutas ¿Y bien? ¿Qué decís? Quisiera alistarme señor Estaré encantado Alistarme señor Será un honor Servir al César Y a Roma Y proteger a su civilización De cualquier amenaza Perfecto Veo que hay unos cuantos Que quieren alistarse Muy bien Desgraciadamente Me han ordenado Que elija solo a uno Por ello Cada uno de vosotros Deberá pasar tres pruebas La prueba de la inteligencia La prueba de la velocidad Y la prueba de la fuerza Empecemos contigo La prueba de la inteligencia Es muy simple Contesta esta pregunta Y conseguirás algo Que te ayudará En las siguientes pruebas Escucha con atención Vamos a ver Un hombre puede llevar Veinte flechas Necesita cinco Para matar a un oso Tres Para matar a un lobo Y una Para matar a un ciervo Ojo que vamos a necesitar Boli y papel Incluso Bueno Yo ya ni me acordaba De esta parte del juego Segundito gente Lo voy a anotar Porque Mi memoria Dory Fue la que inspiró La película Vamos a ver Veinte flechas Cinco para el oso Tres para el lobo Y una para matar a un ciervo Vale Si ahora mismo te ordeno Que vayas al bosque Y encuentras A siete lobos Y tres osos Peleándose por un ciervo ¿A cuántos animales Podrías matar Con las flechas Que te he dado? Si ahora mismo Te ordeno Que vayas al bosque Y encuentras siete lobos Siete lobos Y tres osos Peleándose por un ciervo Cojones Pero el ciervo También lo quiere ¿A cuántos animales Podrías matar Con las flechas Es que Ted Bueno, pero Ted No me ha dado ninguna flecha ¿No? Tres osos Dos lobos Y un ciervo Un oso Y cinco lobos Uno el ciervo Ninguno Me matarían a mí Yo creo que ninguno ¿No? Ninguno Muy bien Ah No podrías matar A ningún animal Porque no te he dado Ninguna flecha Estupendo Joder Eres un chico listo Te has ganado Un amuleto De pluma de águila Ahora Afrontaremos La siguiente prueba Escucha con atención A lo este de aquí Hay un tronco de árbol Con un cinturón mágico Debes recoger el cinturón Y regresar aquí Ten cuidado Pues los guardias Y los arqueros Tienen órdenes De tirar a matar Si prefieres desistir No tienes más que decírmelo Vale El objeto de la colina ¿Este de aquí? Vale ¡Que suenen los escudos! Entonces si me quedo aquí Me mata Mi espada a tu servicio Vencer o morir Come on, come on Do not need a faster Come on, come on Corre, corre, corre ¡Corre, Tetatis! Son muertos No han matado ¿Esto es una prueba de velocidad? ¿Qué dices? ¿Tengo que hacerlo todo otra vez? No creo, ¿no? Ah Cojones Lo que ordenes Vamos a ver Que suenen los escudos Mi espada a tu servicio Vencer o morir Mi espada a tu servicio Vencer o morir Pero que cojones Pero vamos a ver Por tu Tatis Vencer o morir Por tu Tatis Lo que ordenes Te voy a partir Que suenen los escudos Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eso es imposible, Sabato ¿Has visto el acelerón que han pegado? Irú Lo había intentado una vez más Pero ya está Mi espada a tu servicio Imposible, chaval Vencer o morir Por tu Tatis Como consigue Mi espada a tu servicio Por aquí vienen los arqueros Por aquí vienen esta gente Así que lo que voy a hacer Es seguirles Lo que ordenes Coño Y ahora se dividen esta gente ¿Qué cojones? Una, dos y tres Vamos allá Corre, corre No, perder Vencer o morir ¿Qué dices, tío? Los arqueros están chetados también Anda, me lo ven por saco Venga, ya está No eres suficientemente rápido No te preocupes Todavía tienes opciones Si superas la última de las pruebas Te unirás a las leyes Ordenes romanas Vale La prueba es muy simple Pero solo uno de vosotros Tres será el elegido Al ver que permanezca en pie Pasará a formar parte de Roma Recordad El ejército no es para los débiles Así que Lucha sin piedad Aquí hay un pequeño truco Que no sé yo Si esta gente Lo sabrán Y es que la fuente esta de aquí Te cura las heridas Así que Si yo me vengo para acá Lo que ordenes Me empiezo a matar a este Entre los dos lo conseguiremos matar Vencer o morir Vencer o morir Vencer o morir Lo que ordenes Que suenen los escudos Para que se aleje el de la fuente Mi espada a tu servicio Vencer o morir Por tu tatis Vencer o morir Lo que ordenes Por tu tatis Lo que ordenes Ahí está Hemos encontrado El punto clave Vamos a darle al pole Para que esto no se haga tan Ahí está ¿Y listo? Legionario Ahora eres un soldado de Roma No lo olvides nunca Dirígete ahora Al campamento de Atia Vale Luchar y ganar Pero Si me cruzo con esta gente ¿También me van a matar? ¿O qué? Probarán el filo de mi espada Siempre dispuesto Probarán el filo de mi espada Luchar y ganar Siempre dispuesto Oye bien Ganaremos la batalla Cacharro este Ah mierda Ya no saben Por Apolo A ver Me ha dicho que me vaya ¿A dónde? Siempre dispuesto Debes presentar Algo a mí En el puesto de Atia O creerán Que has desertado Vale Ganaremos la batalla Por Apolo Por Apolo Por Apolo Venga Tú No recluta Dirígete inmediatamente Al puesto de Atia Vale Pero ¿Dónde está? Luchar y ganar ¿Por qué nadie me lo dice? Probarán el filo de mi espada Siempre dispuesto Ganaremos la batalla Muchacho ¿Usted sabe dónde está Lo de Atia? Probarán el filo de mi espada Que yo no lo veo Luchar y ganar Siempre dispuesto Ganaremos la batalla Luchar y ganar Hola ¿Qué es lo que quiere, soldado? Nada, señor ¿Dónde se encuentra Atia, señor? ¿Acaso tengo pinta de guía? Fuera de mi vista ahora mismo ¿Es esto Atia, señor? No, esto es Hydra ¿Se puede saber qué diantra Les pasa últimamente a los soldados? No hacen más que perderse Vale Pues si esto no es Atia Esto es Hydra ¿Dónde coño está? Atia Ganaremos la batalla ¿Aquí? Siempre dispuesto Luchar y ganar Ajá Vamos a ver si esto es Atia Atia Estupendo A sus órdenes, señor Por fin Preséntese inmediatamente Ante Cornelius, soldado Lo encontrará junto A la tienda más grande Del campamento norte Venga Coño Aquí yo Esto de quitarme El soldado de aquí Vamos a ver Déjamelo aquí, coño Por Apolo Vámonos, vamos Venga Que no quiero que esto Se haga muy largo ¿Cuánto llevamos de grabación? Llegamos un piquillo Venga, venga, venga Vamos a ver Señor Por fin Ya era hora de que apareciera Un poco más Y te hubiéramos declarado Desertor Sí, los cojones Si te has dado la vida En encontrar esto Incorpórate a filas Inmediatamente Bueno, a ver Filas Por lo visto Soy el quinto Venga, muchacho Este quítale la paga Ha llegado tarde Y ahora Prestadme atención Reclutas No sé a qué os dedicabais Antes de enrolaros En el ejército Pero para sobrevivir aquí Tendréis que seguir Una disciplina Si obedecéis las órdenes Y servís bien a Roma Roma os recompensará Estas son las órdenes Hemos detectado Un peligroso grupo De bandidos en la zona Debéis encontrarlos Y acabar con ellos Lo más rápidamente posible Recordad No veremos héroes Si os encontráis en peligro Volved aquí Para curar vuestras heridas Y ahora Marchad Probarán el filo de mi espada Luchar y ganar Por Apolo Probarán el filo de mi espada Por Apolo Luchar y ganar Por Apolo Ganaremos la batalla Muchacho Yo te ayudo Probarán el filo de mi espada ¿Y ahora qué? ¿A por esto? Probarán el filo de mi espada Tú sabes que no van a partir la cara Por Apolo Siempre dispuesto Chicos Luchar y ganar Luchar y ganar Ah, que bien Más compañeros Siempre dispuesto Ganaremos la batalla Luchar y ganar Probarán el filo de mi espada Ganaremos la batalla Oh, lo han matado al final Vale ¿Y ahora qué? Probarán el filo de mi espada Vamos, nos vamos Éramos cinco Hemos muerto dos Estupendo Ahora Los bandidos no volverán a molestarnos No, 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 no Tienes que regresar a Atia A informar a tus superiores De este éxito Volvemos rápido y veros Ti, 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 ti Y aquí estamos Cúrame E informo No está mal para un novato Ahora presta atención Venga, más replutas Porque yo esto no lo puedo hacer solo Vámonos, nos vamos Muy bien A ver, hombres No he estado mal Pero todavía no hemos terminado Algunos de los bandidos han escapado Y se esconden cerca del río Te daré un caballo Para que recorras los pueblos cercanos Hasta averiguar su escondite Cuando lo hagas vuelve aquí Toma, pues ya somos un equite Vamos a ver Cerca del río Es hora de avanzar Cerca del río Me batiré hasta la muerte El río está ahí Que Marte nos guíe Mira, ves El río está aquí Es hora de avanzar El río, del río, del río Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! Oigo algo Deben ser los bandidos que busco Será mejor que vuelva a Atia para informar Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Bueno, bueno, vamos Estamos aquí de regreso Informamos No deberías He encontrado su guarida, señor Está cerca de Dicix ¿Cómo? Llamaré a todos los hombres disponibles Hemos de partir inmediatamente Condúcenos hasta allí Y espero por tu bien Que esto no sea una broma ¿Y estos son los hombres que están disponibles? ¿De verdad? Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Os tengo que guiar yo ¡Listo para la batalla! Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Porque esta gente va lento de cojones ¡Adelante! Que Marte nos guíe ¡Listo para la batalla! Uno que salió a mí Gracias al formidable servicio Que nos has prestado en tus últimas misiones Tienes unos días de permiso En tus ratos libres Puedes hacer lo que quieras Pero si necesitas dinero Te aconsejo que vayas a hablar Con el jefe de caravana Junto al puesto avanzado ¡En marcha soldado! Pues muy bien Me batiré hasta la muerte ¡Es hora de avanzar! ¡Uy! Y me voy a venir para acá ¡Me batiré hasta la muerte! Que este... Ah no, este Este es el de mercado Este Eh, chaval ¿Quieres ganarte unas monedas? Ya sabes que corren tiempos difíciles Y es muy probable que intenten Atacar la caravana Por eso estoy dispuesto a pagar muy bien A aquel que proteja a mis preciosas mulas Parece interesante Dale más detalles Estupendo Debes saber que siempre tiene que haber Un hombre armado por mulas Dos Si transporta oro Tu misión consiste en asegurar Que no se pierda ni una sola mula Tu paga dependerá del número de mulas Que consiga llegar hasta el puesto avanzado Cinco por cada mula Que transporte alimento Y cincuenta por cada mula Que transporte oro No obstante Recuerda que es un viaje peligroso Y que en ocasiones Los bandidos consiguen hacerse Con todo el botín Pero bueno Si quieres trabajar para mí No tienes más que decirlo Venga Proteja a las mulas que llevan oro Estupendo Sigue el camino del este Hasta llegar a una gran columna Las mulas estarán allí Si las traes hasta aquí Y llegan en buen estado Te recompensaré Muy bien Puesto que eres un ciudadano romano Te regalaré una mula Para que puedas cargar El oro que ganes No la pierdas Ajá Qué bien O sea que tengo que venir Hasta aquí Es hora de avanzar Ui, 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 ui Rápido, rápido, rápido Llegamos hasta aquí Listo para la batalla Que Marte nos guíe Por delante Listo para la batalla Es hora de avanzar Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe Es hora de avanzar Listo para la batalla Que Marte nos guíe Pues lo hemos conseguido Muy bien Listo para la batalla Que Marte nos guíe Y esta es de oro Esta también es de oro Y esta también es de oro Por tanto nos van a dar 150 Listo para la batalla Yo me voy a venir aquí Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Tienes aquí a tu mula Por delante ¿Quieres intentar de nuevo? No me interesa Ahora mismo no necesito más dinero Bueno, entonces tal vez deberías hablar con el sacerdote Creo que ofrece oro a cambio de alguna que otra tarea Vale Veis, ya tengo 150 Me batiré hasta la muerte Sacerdote He estado observándote, chico Creo que con tu pericia podrías aspirar a ser alguien ¿Te gustaría convertirte en miembro de la guardia especial del emperador? Sí, venga, vale Muy bien Debes comprender que somos una organización Que continúa siendo un misterio para los romanos de a pie Pero que a pesar de ello Goza de gran respeto Tu nueva situación no te confiere ninguna autoridad especial Pero debes seguir las órdenes que recibas de cualquiera de nosotros Estupendo Aquí están tus órdenes Sabemos que en Ranechir Se esconde un criminal muy peligroso Lo queremos eliminar Pero sin escándalo Nadie debe verte en el pueblo Deberás llegar hasta allí Y acabar con la persona que va vestida de verde Ahora tú Ahora vete Y regresa cuando hayas cumplido tu misión Vale Así que Ranechir ¡Pues delante! Vamos a ¿Eh? Un poquito de El que va de verde Vale Esto es Ranechir Sé lo que pretende Pero ya ves Mis arqueros tienen vista de lince Aunque tal vez una cuantas piezas de oro Bastarían para nublar su vista Creo que 20 monedas lo requerirían todo Más una pequeña suma por las molestias que me he tomado Naturalmente Bueno Tráeme 200 monedas de oro Y me encargaré de que puedas encontrarte con tu amigo Fuera del pueblo ¿En serio? ¿Y tengo 150? ¿O sea tengo que hacer otro viaje de estos? Joder Y que no me guarda el personaje Dio de verdad ¡Listo para la batalla! Venga vamos allá Ui 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 Venga la del oro Me batiré hasta la muerte Corre caballito ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte ¿Dónde vas? ¡Adelante! Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! Es hora de avanzar Tarda la vida en la otra casa Cuando os encontréis en esta situación Me batiré hasta la muerte ¡Listo para la batalla! Me batiré hasta la muerte Me batiré hasta la muerte ¡Que Marte nos guíe! ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Es hora de avanzar ¡Que Marte nos guíe! Me batiré hasta la muerte ¡Que Marte nos guíe! Es hora de avanzar ¡Que Marte nos guíe! ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar Le batiré hasta la muerte Hacemos así y hacemos piba ¡Odelante! ¡Quemártelo! Ya están las mulas curadas Es hora de avanzar Pero no hay más guerrero por el camino ¡Odelante! Me ha aparecido súper pronto ¡Listo para la batalla! Tú no tendrás trabajo para mí, ¿no? No Es hora de avanzar Venga, muchachas Venga, vení para acá ¡Que Marte nos guíe! Ahí ¿Qué? No me interesa Vale Entonces ahora este Ya tiene 300 Y me lo voy a traer para acá Y este también va a venir para acá ¡Odelante! Venga, vámonos ¿Qué es esto? Entrega 200 monedas de oro Perfecto Escucha Junto al cruce de caminos Que se encuentra fuera del pueblo Hay un gran tocón de tronco de árbol Espera allí a tu presa Fabio te dijo que el traidor Pasará cerca del árbol seco Que hay junto al camino Será mejor que te dirijas allí Y te prepares para actuar ¡Que Marte nos guíe! Un tronco seco fuera de la bandera ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! Sí, estoy mareando un poquillo, gente Es que no sé por dónde va a venir el nado este Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! Bueno, aquí está de verde Me batiré hasta la muerte Listo Ahora que has hablado de él Debes volver al sacerdote para informar ¡Adelante! Venga, vámonos, vámonos Y aquí estamos Hola, sacerdote Bien hecho El hombre al que has matado Que era una mujer Atento Era un peligroso líder rebelde Con muchos seguidores Sin su líder seguramente se dispersarán Y no supondrán ningún peligro para Roma Pero ahora hay otras cuestiones más urgentes En la ciudad de Advalum Se esconde un traidor No sabemos quién es Pero estamos seguros de que intentará matar Al gran pretor imperial Debes averiguar rápidamente quién es Antes de que lo haga Cuando lo sepas Acércate a él y di Teme a Plutón Es su contraseña Si te contestas sabrás Sabrás a quién deberás matar Vale Se está gestando una conspiración Para asesinar al pretor imperial Debes actuar rápidamente Para recobrar más información En los pueblos vecinos Y evitar la tragedia Partida guardada Vale Me batiré hasta la muerte Quemarte nos guíe ¡Listo para la batalla! Es hora de avanzar ¡Adelante! Que Marte nos guíe ¡Adelante! Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte ¡Adelante! Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! Vale Vamos a ver Aquí A ver si alguien me dice algo Es hora de avanzar ¡Adelante! Nadie me dice nada ¡Listo para la batalla! Me batiré hasta la muerte Que Marte nos guíe Me batiré hasta la muerte Nadie me dice nada Vamos a ver ¡Adelante! Hasta el día antes No venían, ¿verdad? Me batiré hasta la muerte Ahí está A ver Ajá Largo de aquí Si nos has oído hablar De un traidor Deja que te inviten Una cerveza Sé por qué estás aquí Si quieres hacer preguntas Ve al pueblo de Ledovit 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 Bienvenidos chicos ¿Qué te trae por aquí? ¿Has oído hablar de un traidor? Ni idea Tal vez deberíais preguntar En Dizix En serio, tío Me vas a hacer dar toda la vuelta Venga Es hora de avanzar Venga, vamos a hablar de un traidor A ver Sí, mi señor ¿Has oído hablar de un traidor? ¿Sabes algo acerca de un traidor Que se esconde en Ad Balloon? Eh, no Déjame invitarte a una cerveza Ah, muy buen amigo Déjame invitarte a una cerveza Y charlaremos un rato Sí Es el que está ahí de pie Junto al Coliseo Vale O sea que tengo que venirme hasta aquí Me batiré hasta la muerte Rápido y pelo Y a este tengo que decirle ¿De qué se trata? Teme a Plutón Eh, me lo cargué Es hora de avanzar ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto en nombre de Roma? Has sido traicionado, Gran Pretor Habían maquinado un plan Para quitarte la vida Y este hombre estaba al frente De la conspiración Un traidor No puedo creerlo Pero esto no va a acabar así Inspeccionaré la zona de inmediato Y ya que estás aquí Acompáñame Vale ¿A dónde? Ahora que el Pretor Imperial Se encuentra a salvo Ha expresado su deseo De que lo escoltes Mientras chata a la batalla Quien se esconde Tras su intento de asesinato Es hora de avanzar Me batiré hasta la muerte Es hora de avanzar Bueno, nosotros ir primero ¡Listo para la batalla! ¡Pum! ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! ¡Listo para la batalla! ¿A dónde vamos, por cierto? ¡Que Marte nos guíe! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Que Marte nos guíe! ¡Adelante! ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Que Marte nos guíe! ¿Toy 10 o 10? ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Adelante! ¡Es hora de avanzar! Tío, el Pretor Que se ha quedado atrás ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Que Marte nos guíe! Esto se está haciendo un poquitín pesado, ¿eh? Oye, y el... ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! ¡Que Marte nos guíe! ¡Adelante! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Adelante! ¿Cojones? ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Es hora de avanzar! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Adelante! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga, por listo! Yo ahora vi un momentito la fuente, ¿vale? Si no os importa... ¡Es hora de avanzar! Y ahora os alcanzo. Sí, porque estoy bien, me muero. Venga, que ahora os acompaña. Ese es el pretor. ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Adelante! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Venga, joder, pretor! ¡Que Marte nos guíe! ¡Que te pesa el casco! ¡Es hora de avanzar! Tranquilo, Fabio Agripa. Ahora que he terminado la inspección, creo que tendré unas palabras con tus superiores. Coño, pero no me las quiero perder. Ahora con el sacerdote, ¿no? Enhorabuena. El pretor está muy satisfecho y yo también. Acepta esto en señal de mi gratitud. Vale. Partida guardada. ¿Y ahora qué? Ahora hablamos con este, ¿no? ¿Cuánto llevamos de grabación? Venga. Una misión más y nos vamos. Hemos sido informados de que una gran manada de lobos amenaza Ranechir. Esto no debería ser asunto nuestro, pero como la mayor parte de nuestra comida procede de allí, creemos que sería conveniente demostrar a los vecinos del pueblo que pueden contar con nosotros. Últimamente he oído hablar muy bien de ti, así que he decidido ponerte al mando de algunos de mis soldados. No me defraude. ¿Qué soldado? ¿Qué soldado? Oh, what the fuck? ¿Los puedo mover? ¿Los puedo mover? ¡Qué bien! Vamos a ver. Ranechir, ¿dónde está? Aquí. Pues vamos a ir hasta aquí. Me batiré hasta la muerte. Y no sé si la fuente va a curar a los lobos. Pero bueno, yo espero que no. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas. ¿Dónde está el mío? Por cierto. ¡Atacad! ¡No, Rindai! ¡Adelante! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Es hora de avanzar! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Listo para la batalla! ¡Que Marte nos guíe! ¡Es hora de avanzar! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Que Marte nos guíe! ¡Que Marte nos guíe! ¡Que Marte nos guíe! ¡Me batiré hasta la muerte! ¡Ah! ¡Qué guíe! ¡Bueno, con los lobos! ¡E стрáuro! ¡Se hubiera hasta la muerte! Vale Has eliminado a los lobos De tan gratas noticias A tu comentante le placerá saberlo Vale, pues me vengo para acá ¡Listo para la batalla! Y voy a ver Lo mismo si se me hace largo, lo despido Y ya está, gente Yo voy a continuar con la partida Es simplemente para que no se haga largo el vídeo Porque recuerdo que Verás tú, es que lo que tenemos Lo que tenemos explorado es esto de aquí Seguramente Es que no me acuerdo muy bien de la partida Pero fijaos todo lo que queda O sea, de aquí podemos sacar varios capítulos Así que nada, lo voy a dejar aquí ¿Vale? Para que no se os haga muy pesado El siguiente Lo tendréis para mañana Porque tardo bastante En editar y tal Así que Bueno, pues eso Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado la primera partida Un poquillo Larga de esperas y tal Pero bueno Vamos avanzando Empezamos siendo campesinos Después nos metimos a A legionarios Ahora tenemos caballitos Ahora Hemos realizado una misión De De salvamento Hemos custodiado Caravanas Ahora nos han dado La posibilidad de comandar Un ejército Aunque no lo hemos comandado Realmente Porque para comandarlo Tenemos que ser Como este hombre de aquí ¿Veis? Cornelius Que es un héroe Y tiene asignados Los dos guerreros De momento no podemos ser así Pero bueno Yo creo que iremos avanzando Y que conforme pase Vaya Pasando la historia Llegaremos a tener Este rango De De héroes De general Por así decirlo Y podremos comandar Nuestro propio ejército Así que nada Lo dicho Nos vemos en el próximo canal Que intentaré que Ya os digo Intentaré que sea mañana Para continuar con la aventura De Fabio Agripa A ver donde Donde acaba el muchacho ¿Vale gente? Venga Hasta luego